Lectura del profeta Jeremías Palabras que recibió Jeremías del Señor Así dice el Señor Dios de Israel Escribe en un libro todas las palabras que he dicho Porque así dice el Señor Tu fractura es incurable, tu herida está enconada No hay remedio para tu llaga No hay medicinas que te cierren la herida Tus amigos te olvidaron Ya no te buscan Porque te alcanzó el golpe enemigo Un cruel escarmiento Por el número de tus crímenes Por la muchedumbre de tus pecados ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable Por el número de tus crímenes Por la muchedumbre de tus pecados Te he tratado así Así dice el Señor Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob Me compasederé de sus moradas Sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad Su palacio se asentará en su puesto De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría Los multiplicaré y no disminuirán Los honraré y no serán despreciados Serán sus hijos como en otro tiempo La asamblea será estable en mi presencia Castigaré a sus opresores Saldrá de ella un príncipe Su Señor saldrá de en medio de ella Me le acercaré y llegará a mí Pues quien si no se atrevería a acercarse a mi oráculo del Señor Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo tu gloria Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca su gloria Y se vuelva la súplica de los indefensos Y no desprecie sus peticiones El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Que de esto escrito para generación futura Y el pueblo que será creado alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar los condenados a muerte El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en tu presencia Para anunciar en Sion el nombre del Señor Y su alabanza en Jerusalén Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes Para dar culto al Señor El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria ¡Aleluya! Alleluya, 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 Alleluya Alleluya, Alleluya, Alleluya Rabino, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Los discípulos viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Oh, qué poca fe. ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, Realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar apenas les reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaron, quedaron curados. En el Evangelio según San Mateo, no es la primera vez que Jesús condujo a sus discípulos hacia la tormenta. Hace unos meses estaba él durmiendo en la barca cuando la tormenta violenta pasó y tuvieron que decirle que se despertara. Salvanos le dijeron. Jesús entonces respondió diciendo, ¿Pero por qué tienen miedo? Ustedes, hombres de poca fe. Y él rechazó al viento. Y aquí hubo una calma grande. Dicen en ese momento, ¿qué tipo de hombre es este? Que incluso el viento y el mar le obedecen. Ahora Jesús está colocándolos en un tipo de tarea distinta. Les envía por delante en el mar. Les envía a las multitudes que se vayan y sube a la montaña para pedirle al Padre. Siempre está con el Padre él. Así que en lugar de estar presente físicamente con sus discípulos, él se preguntó si sí podrían confiar en él, incluso cuando les esté lejos. Cuando ya no vean a Cristo, cuando él habrá ascendido al Padre, es que ellos podrán vivir completamente para Cristo, poniendo todo su triunfo en esa canasta, por así decirlo. El Evangelio entonces puede contrastar la paz de Cristo, Cristo que siempre vive para el Padre, y el malestar de los discípulos en el mar, los que se olvidan o llegan a pensar quién es Jesucristo en realidad, quién es este hombre. Y por lo tanto, algo extraño sucede. Jesús está caminando por el mar. No parece decirse cómo fue que lo vieron. Quizás hubo algún tipo de luz durante la noche que pudieron reconocer a Cristo. Y en ese momento, incluso a pesar de haber estado en la tormenta por ocho a diez horas, de acuerdo con las Escrituras, el terror es cuando ven a Jesús y quieren preguntarse quién es Él. ¿Es un fantasma? Y entonces Cristo, en realidad, en ese momento, está casi, casi es un causa de temor para los discípulos. Y lo que hace Jesús es invitándoles a confiar en Él para llegar a una mayor relación de fe con Él. Jesús será victorioso por encima de ese temor nuestro que experimentamos cuando lleguemos ante Él, cuando lleguemos ante la santidad de Dios. Es Jesucristo. Jesús pisotea las horas del mar, hace lo que solo Dios puede hacer. Él camina sobre las aguas. Y entonces, con lo que está sucediendo es que los apóstoles, quizás, también diríamos que Jesús el día te esperó hasta que ya era demasiado tarde, porque envió a los discípulos hacia la tormenta. Él sabía lo que les iba a suceder y espera hasta que parece que van a morir en el agua si estaban agotados y se han agotado toda otra posibilidad. Cuatro de ellos son pescadores y siempre tienen problemas en el agua. Las aguas, en particular en el mundo antiguo, tenían una personificación muy amenazante, con una especie de connotación que las aguas eran un lugar en que el mal y la destrucción sucedían. Uno puede comprender esto tan solo por el hecho de los peligros de ir al agua. Así que este episodio, en realidad, se trata acerca del crecimiento y la fe y los apóstoles que tendrían una confianza más arraigada en Jesucristo. Para nosotros también, con las ocho a diez horas y entrarse en la tormenta, experimentando el poder completo de la tentación, de los problemas, tenemos entonces que llegar en la vida espiritual para que podamos llegar a ese punto en que podamos abandonarnos completamente a Dios en que nos hemos dado por vencidos, en que en cuanto a los recursos nuestros han sido gastados ya y hasta que Jesús llega a donde nosotros, Él les espera hasta ese momento espera a ese momento en que ya estamos dispuestos a abandonarnos a Dios. Esto sucedió en nuestra época en el último siglo a Walter Shizak. Él era un jesuita que en realidad quería obrar y trabajar en Rusia. fue justo antes de la Segunda Guerra Mundial y él eventualmente fue tomado en custodia y tuvieron una situación de prisioneros muy mala. Él estuvo en una celda con 300 otras personas sin agua corriente por cuatro años. Después de unos pocos años empezó a decirle a la gente que era sacerdote y entonces fue tomado a solitaria como espía del Vaticano. Pasó un año completo en aislamiento con nada de comer y nada que hacer. Constantemente le interrogaban. Walter era un hombre de mucha voluntad. Tomó el año completo hasta que él pudo básicamente tener un surmenage de sus nervios y que en realidad hasta ese punto estaba confiando hasta ese momento no en Dios y pudo ver lo que le estaba sucediendo y la providencia del Señor era que todo estaba en ese momento en las manos de Dios. Él podía confiarse a Dios y por lo tanto el ejemplo en las escrituras porque me estoy adelantando a mí mismo es Pedro aquel cuya fe que todavía está llegando a nacer. Antes cuando Pedro había sido llamado dijo a nuestro Señor que se fuera. Dijo yo soy un hombre pecaminoso ahora no hay otra forma a donde ir. Jesús tiene las palabras de la vida imperecedera y quiere estar donde esté Jesús incluso si eso significa ir a la tormenta meterse en el lugar en que hay sufrimiento que él irá y estará con Cristo. Él sale con fe y está dispuesto a responder a Cristo a la gracia de Cristo y por su poder por el poder de Dios él también es capaz de caminar sobre las aguas y eso no debe sorprendernos a los discípulos porque se les dan muchos poderes por Cristo para sanar para perdonar los pecados para sacar los demonios San Pablo alza de la muerte a un hombre que había puesto a dormir porque se había demorado mucho la humilía todo proviene de Cristo y el poder de los discípulos proviene de Cristo y mientras que mantengan su vista fija entonces su temor no regresará que deberán darse cuenta de que hay otro hay Cristo está Cristo la fe es algo radical en cuanto a sostenerse con Dios sin embargo Pedro regresa el temor la roca comienza a hundirse Cristo está cerca solo tiene que alcanzarlo y juntamente con Cristo Pedro regresa a la barca regresa a sus amigos a los discípulos junto a Jesús después de esa experiencia de lucha él tiene un mayor sentido de quien es Jesucristo y él trae esto a los discípulos trabajan caminan juntos y una vez que están juntos hay paz que la presencia de Cristo es fuente de paz en la iglesia por lo tanto en el final el mensaje en realidad es que no debemos dejar que la tormenta de la vida nos mantenga alejados de estar siempre con Cristo a donde él se puede encontrar ahí estamos dispuestos a ir nosotros y a pesar de que en momentos en nuestra lucha él parece estar ausente pero eso no es cierto él no está sin falta de alcanzarlo a nosotros él está orando por nosotros ante el Padre y con la experiencia que tenemos nos damos cuenta de que él espera para el momento correcto para ayudarnos y tomarnos de la mano para incrementar nuestra fe por lo tanto en el amor y en la fe siempre debemos estar dispuestos a salir y a encontrarle confiar en él ese es el peligro que tiene que tomar el amor que tenemos que estar dispuestos a ir a la tormenta a encontrar a Jesucristo y a estar Jesucristo con él donde quiera que pueda encontrársele a Jesucristo